¿Qué pasa bolitas? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video para el canal En esta ocasión les voy a mostrar un deck bastante consistente y barato Para farmear habilidades, esto nos va a servir con cualquier personaje y con cualquier habilidad No requiere ninguna habilidad en específico Y el deck es el siguiente Llevamos dos Kaibaman, dos Invocador del Dragón Azul, dos Dragon King Modo Un Vasallo del Cuidador de Tumbas, dos Videntes Tres Dragón Blanco de Ojos Azules, dos Ataque Unido, unas Reglas Antiguas Un Pasaje Secreto a los Tesoros, una Vigilancia del Campeón y tres Buena Administración del Hogar Goblin Pues como pueden ver el deck se basa en Invocar al Dragón de Ojos Azules Invocar a dos, en el último turno bajar al Vasallo y hacer el combo final Si ustedes no tienen el Vasallo y el Ataque Unido Pueden sustituir al Vasallo por el Ejército de Pira Un Ataque Unido por Don del Mártir y el Segundo Ataque Unido por Ririok Y aún así van a poder hacer el combo Van a sacar más 10.000 puntos de daño Pero no van a sacar los 1.000 puntos extra por hacer solamente daño de efecto Este deck nos va a servir para farmear tanto a Yami Yugi, Thea Gardner, Weevil Underwood, Rex Raptor, Odeon, Manko Tsunami y hasta para los hermanos Paradoja En este caso yo lo estoy llevando con aumento de LP alfa Pero no es necesario Como les digo pueden llevarlo con cualquier habilidad Pueden llevarlo con reiniciar Con mejoras continuas Con equilibrio Nada más que procuren no atacar Para que les pueda dar los Para que les dé los 1.000 puntos extras de daño Por hacer solamente daño de efecto Y pues siempre vamos a estar atacando a nuestro rival Sea el que sea Algunos me van a preguntar para que llevo la vigilancia Y es muy simple Porque a veces Yugi invoca Tiene un monstruo de un sacrificio Que lo pone en 3.200 O en 3.500 Entonces Cuando lo invoque Pues se lo vamos a negar No siempre lo utiliza Pero por ejemplo ahorita si lo puede usar fácilmente Porque Porque tiene varios monstruos en el campo Entonces si puede sacrificar Porque nada más es de un sacrificio Es un monstruo Pero al parecer no lo tiene en la mano Aquí vamos el defecto del avidente Para acelerar el deck Y aquí vamos a sacrificar a nuestros 2 monstruos Para que nos den Nos den más puntos Por hacer un sacrificio Igual no vamos a atacar Y contra los personajes de Duel Monsters Que es con los que sirve este deck Pues no es necesario llevar flechas Ni nada para el último turno Porque ninguno tiene Ningún personaje nos puede parar el ataque Y aquí ya solamente queda esperar Seguir acelerando el deck Y esperar A que se nos terminen las cartas Para poder hacer el combo Y como les menciono Este deck pues sirve con cualquier personaje No es necesario un personaje en específico Por eso es que menciono Que sirve para farmear habilidades Porque pueden utilizarlo con cualquier personaje Y pues fácilmente les puede botar Las habilidades Y ahora si vienen como final Vasallo Pasaje Y los dos ataques unidos Procedemos a atacar directamente Y en el peor de los casos Vamos a sacar siete cofres Y en el mejor Pues vamos a sacar más de ocho mil puntos Por lo tanto Por lo tanto ocho cofres Que es lo máximo que nos puede dar Pero aquí pueden ver Ya estoy sacando victoria por remontada Y fácilmente llegue a los ocho mil puntos Saqué dos cartas SR y diez gemas Es una joya UR Entonces está Está bastante bien Vamos a farmear ahora A Mako Porque de Mako me faltan algunas cartas No me ha querido soltar todas sus cartas Y también les digo que sirve Contra Atea Contra Luz Paradoja Contra Audion Aquí está Mako Vamos a darle a Mako Tsunami Igual si tienen habilidades Que pueden mejorar el Más bien facilitar Que invoquemos al Ojos Azules Como Mejoras continuas De Joy Wheeler Pues la pueden utilizar O hasta pueden jugar con Robar Sentido Bajo Para robar un Kimodo Un Kaibaman O un Invocador del Dragón Azul Es muy raro que te toque una mano briqueada Como pueden ver aquí tengo Tengo ya para bajar al Ojos Azules De primer turno Y es lo que voy a hacer Vamos al Pasayo Y pues mientras más monstruos Le destruyamos al rival Pues igual nos van a dar más Más puntos La mayoría ya no nos ataca Aunque tengamos nosotros monstruos boca abajo Es muy raro que nos ataquen Algunos personajes si lo hacen No todos Si pueden hacer una invocación por sacrificio Pues estaría mejor Que es lo que voy a intentar hacer ahorita Que es lo que voy a intentar hacer ahorita Ni lo baja Ya cuando vea al Ojos Azules Tiene un monstruo que puede atacar directamente Mientras Umi esté en el campo Pero cuando ve al Ojos Azules Ya ni siquiera lo invoca en posición de ataque Y ahorita que ya tengo dos Pues menos Seguimos acelerando el deck Si tienen el legado de Yatagaratsu Refractivo o brillante Igual lo pueden poner O las jarras Igual aquí ya nada más tenemos que esperar Igual si no quieren esperar tanto Pueden meter fragmentos de codicia Miren aquí está el monstruo que les digo Es Pugrot Amfibio MK3 Ya no lo pone en modo de ataque A pesar de que tiene 3 Igual como les mencioné Con los fragmentos de codicia Pues pueden acelerar un poco más el deck Pueden quitar las reglas antiguas No son tan necesarias Pero bueno Si ayudan La verdad es que si Si ayudan Y ya vamos para el Para el último turno Este deck Pues no es nada Difícil de manejar Y como pueden ver Ninguno tiene algo Para parar el ataque Bueno En este caso Personajes de Duel Monsters Y ya procedemos A atacar directamente Y también No hace falta Ninguna habilidad No es indispensable 8500 puntos Y vamos al último duelo Igualmente ahorita La única habilidad Que estoy buscando Y de las pocas que me faltan Son Última apuesta Y obra de titan 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 Son de las dos habilidades Que Pues no son muy jugadas Actualmente Pero Pues son buenas Entonces son habilidades Que no tengo De ahí en fuera Las demás Pues Algunas Las saqué Con este deck Lo de siempre Nos tocó Una mano buena Si no tuviéramos Reglas antiguas Ponemos al Kit Modo Y En el siguiente turno Bajábamos al Blue Eyes De Rex No nos preocupa nada Su monstruo más fuerte Llega a Dos mil trescientos Dos mil cuatrocientos Con el campo Con Yermo Y si lo podemos Estar atacando Constantemente Tenemos al Otro Al otro Blue Eyes Y ya nada más Igual toca esperar A que nos Terminemos Las cartas Aquí está su monstruo El Megasower Se pone Se pone En dos mil Pero tiene La fusión Esa si se pone En dos mil cuatrocientos Si no me equivoco Ya no tiene monstruos No le ha salido nada Voy a invocar A la vidente Si no la mata La voy a sacrificar Pero creo que ya no tiene Más monstruos Oye Ya le dio Miedito Aquí voy a voltear A la vidente No tengo miedo De que me ataque Porque lo que invoque Se lo voy a negar Con La vigilancia Y me aseguro Que no Que los ojos azules No salgan En el último turno Porque la carta Que mandé Con la vidente Va a quedar Una carta Al fondo del deck Ah miren Aquí ya tenía Ya lo tenía No lo había visto Sacrificamos A dos Así que se ve De hecho Lo podemos terminar Aquí Y de igual forma Me va a dar Los No No es cierto No tengo El ataque unido Me falta Un ataque unido Pero No me preocupa Porque tengo La vigilancia Se hubiera invocado Algo para Quererme atacar Al vasallo Se lo negaba Pero en ocasiones Pueden terminar El duelo Cuando les quede Una carta Igual les va a dar Los ocho mil puntos Yo pues Nada más Estoy usando Una carta Refractiva Que es El ojos azules Eso sí Si tengo Varias brillantes Ahorita Cuántas Bueno aquí lo tienen Un deck barato Consistente No diría que es Super barato Pero realmente Si ya llevan Por lo menos Dos meses En el juego Van a tener Todas las cartas Y pues tiene Un porcentaje De win rate Solamente Pierdo Más o menos Uno de diez Y eso porque Me tocan Manos Horribles Y bueno chicos De mi parte Eso sería todo Espero que les haya gustado El video Si es así Dejen su like Y nos vemos En un próximo video Adiós Gracias por ver el video